¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 6 versículos del 7 al 15. Hoy el Señor nos enseña cómo debemos orar, no con mucha palabrería como los gentiles que creen que por eso van a ser más escuchados. Y nos enseña la oración del Padre nuestro, recalcando que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, también nuestro Padre nos perdonará. Muchas veces, hermanos, pensamos que por hablar mucho, Dios nos va a atender más rápido y mejor, como si Él no supiera de antemano lo que necesitamos y lo que anhela nuestro corazón. A veces somos insistentes, pero no con esa insistencia que el Señor mismo nos enseña con la parábola de la viuda y del amigo inoportuno que no se cansan de pedir, sino que esa insistencia nuestra puede nacer más bien de una cierta desconfianza en Dios, de creer que si no le decimos las cosas 20 veces y bien explicadas, Él no se va a dar por enterado. No, hermanos, Dios es nuestro Padre y Él ya sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidamos, pero tiene su momento para obrar. Por otro lado, una cosa es hablar mucho y otra cosa es amar mucho, tener un afecto prolongado. No vayamos a creer que entonces basta con dos minutos de oración en los que yo le exponga a Dios mi problema y ya está. La oración no es solo para pedir a Dios. La oración es sobre todo para amarlo, para conocerlo, para manifestarle nuestro amor, para dejarnos amar y transformar por Él. Orar es hablar con aquel que nos ama, es dedicarle tiempo. No siempre tenemos que estar diciendo cosas. También hay momentos para estar en silencio, escuchando lo que Él nos quiera decir o simplemente amando, como hace el niño que está en brazos de su madre. Está ahí, abandonado por completo. Existe también una manera de prolongar esa oración amorosa a lo largo del día con lo que se llaman jaculatorias. Las jaculatorias son frases cortas, salidas de lo más profundo del corazón, que mantienen vivo ese amor durante todo el día, incluso en medio de las más arduas ocupaciones, si voy por ejemplo en el carro, si estoy en la oficina, en el supermercado, caminando por la calle, incluso en medio de una reunión, yo puedo, en el silencio de mi corazón, lanzar un dardo de amor a ese Dios que está siempre pensando en mí y amándome. No hace falta saber mucho para hacerlas, hace falta simplemente desear y amar. Y en cuestión de segundos le puedo decir frases al Señor como estas. Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Todo por Ti, Señor. Madre mía, que quien me mire te vea. Inmaculado corazón de María, haz mi corazón semejante al Tuyo. Gracias, Señor, por ser quien eres. Corazón de Jesús, que yo haga siempre lo que a Ti te agrada. Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Y muchas otras que se nos ocurran. Esas jaculatorias son como pajitas que mantienen vivo el fuego del amor y, sin darme cuenta, me mantienen en un estado de presencia de Dios, de paz, de alegría. Hoy el Señor nos enseña también la oración del Padre nuestro. Es la oración cristiana por excelencia, salida de boca del mismo Dios. Luego debemos tener mucho aprecio a esta oración. Y a veces nos sucede que, como ya estamos tan acostumbrados a decirla, no meditamos bien en las palabras. Quizá a esto se refiere también Jesús cuando habla de la palabrería, que muchas veces rezamos oraciones aprendidas y sabidas de memoria, pero sin caer en la cuenta de lo que estamos diciendo. Sería bueno, hermanos, que nos acostumbráramos a hacer el ejercicio de estar atentos a esas oraciones. Tendrían mucho más valor y aún eficacia para nuestra alma si fuéramos más conscientes. No obstante esto, también es verdad que somos tan limitados y hay temperamentos que les cuesta mucho esta concentración que no son capaces de mantener la atención por mucho tiempo. Pero tampoco debemos desanimarnos por eso. El Señor conoce nuestra limitación y nuestra intención. Por eso, si alguna vez vamos, por ejemplo, en el coche y estamos escuchando o rezando el rosario, no creamos que no vale nada solo porque no nos podemos concentrar como quisiéramos. El solo hecho de repetir con los labios esas alabanzas a María le glorifica y le agrada. Y podemos pedirle a ella o a nuestro ángel de la guarda que recoja esas oraciones que le hacemos con la mejor intención, aunque con poca cabeza. Como decía un papa, el peor rosario es el que no se reza. Por eso, hermanos, no desaprovechemos ningún minuto de nuestra vida porque cada instante podemos acumular para la eternidad y crecer en santidad y en amor a Dios. Pidamos a la Virgen que nos enseñe a orar siempre y en todo lugar y a mantener viva en nosotros la llama del amor divino.